En las ciudades diariamente somos muchas las personas que transitamos por las calles de Río Cuarto. Sin embargo, la infraestructura, los espacios y el entorno realmente está adecuado para el acceso de todas las personas. La Municipalidad de Río Cuarto anunció un novedoso Código de Accesibilidad Universal. Es por eso que hemos invitado a nuestro Living a Marisa Morales, integrante de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de nuestra Universidad, para hablar al respecto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, usted estuvo participando en este debate, en este anuncio de un Código de Accesibilidad Universal que marca un antecedente en todo el país. Sin dudas es así. Nosotros como comisión estamos representados en lo que es el Consejo Asesor Municipal en temas de discapacidad, que funciona dentro del Departamento de Discapacidad del municipio. Y esto hace mucho tiempo que ya estamos formando parte. Y bueno, se está trabajando en esto del Código de Accesibilidad Universal, que es lo que va a tratar precisamente este tema en particular y en general, porque es realmente muy amplio. Y bueno, sí estuvimos en el lanzamiento de esta elaboración del Código, donde van a participar libremente todas aquellas instituciones o personas, ciudadanos de Río Cuarto, que deseen realmente aportar algo a este Código en cuanto a sus necesidades. Y bueno, van a estar plasmadas allí, porque va a haber una etapa de apertura para las propuestas, para las distintas propuestas que la gente desee incorporar. Y de nuestra universidad, ¿quiénes estuvieron participando? Bueno, nosotros el día viernes, que fue la conferencia de prensa del lanzamiento del Código, de la elaboración del Código, estuvo el Secretario de Trabajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Subsecretario de la Secretaría de Bienestar de la Universidad, y bueno, y yo representando a lo que es la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, que funciona en la Secretaría de Bienestar desde hace varios años. Y a ver, destaquemos, ¿de qué se trata este código? Porque hay una palabrita que es universal, que esto nos indica una cosa muy específica, ¿no? En realidad es un código, bueno, es un instrumento legal, que no existe, como bien decías, no existe en Río Cuarto, pero tampoco existe en ningún lugar del país. Sería un buen antecedente y un buen precedente para las futuras acciones en relación a la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Este código, bueno, como te decías, es un instrumento legal que, bueno, va a abarcar todo lo que tiene que ver con la accesibilidad universal. ¿Qué significa esto? No es solo remitido a lo que es accesibilidad física, ni urbana, porque esto, quienes por ahí hablan de accesibilidad, solo se remiten a este punto. La accesibilidad es muy abarcativa. O sea, tenemos lo que es accesibilidad universal, como los medios de comunicación masiva transmiten noticias y todo lo relacionado a este grupo poblacional que son las personas en situación de discapacidad. ¿Qué terminología usan? ¿Lo que es la tecnología está accesible para las personas con discapacidad? Todas cuestiones que nos tenemos que estar preguntando. Y existen leyes nacionales que no se cumplen, que tiene que ver con que cualquier medio de comunicación tiene que tener determinadas cuestiones para que todas las personas puedan acceder a las noticias. También lo que es la accesibilidad académica, la accesibilidad que tiene que ver con lo estrictamente educativo en todos los niveles, que no existen barreras de ningún tipo, desde el acceso a la escuela hasta el acceso a los contenidos, de las evaluaciones, como son, de acuerdo a las distintas diferencias que existen en el ámbito educativo. La accesibilidad actitudinal, que es la actitud y la más creo que la que atraviesa todo lo demás, que tiene que ver justamente con las actitudes que tenemos todos frente a los distintos grupos distintos que existen en una comunidad. Entonces, bueno, creo que es realmente, y por supuesto la accesibilidad física por ahí se remarca porque es la que nos permite el acceso, el llegar a un espacio como la universidad, serían los transportes, o en cualquier moverse en la ciudad de Río Cuarto, lo que significa para muchas personas, las distintas barreras que hay en los distintos ámbitos. Entonces, creo que esto va a abarcar muchos aspectos. Que no quiere decir que no estén, digamos, algunos puntos tratados en diferentes ordenanzas. Otras personas y en otros ámbitos y otros consejos deliberantes también han emitido ordenanzas que abarcan algunas, por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de acceso al trabajo, mira todos los aspectos que estamos viendo. Y, pero, esto sería realmente un ordenamiento de todo eso y una actualización que tenga que ver como tener como marco la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos hablando de los derechos, de las libertades, también de las obligaciones, y creo que, bueno, que esto es algo muy importante porque, por ejemplo, en cuanto a la terminología, nosotros veíamos que hay códigos que tiene el municipio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los impuestos, lo comercial, que, bueno, que utiliza una terminología hablando de tullidos, o sea, realmente totalmente discriminatoria. El coordinador del área de discapacidad de la municipalidad anunció que para este código van a revisar todas las legislaciones a nivel provincial, municipal y nacional también. Pero en Río Cuarto, ¿cuál sería el primer paso a seguir? ¿Cuál sería la necesidad prioritaria? Bueno, esto es la revisión, ya se está haciendo. Un grupo de personas que son personas en situación de discapacidad, que realmente, bueno, ellas están trabajando en la municipalidad, pero también trabajan acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, son personas en situación de discapacidad, que ellos en realidad están haciendo esa revisión. Que, bueno, eso ya es como que ya está en funcionamiento y falta muy poco para eso. Después va a haber una etapa que va a ser la departura para que todos propongan. Y después la elaboración de este código, que por supuesto va a haber asesoramiento jurídico para que sea, está en términos jurídicos elaborado. Y después esto presentado al Consejo Deliberante, para que sea aceptado como un código que va a regir para toda la ciudad de Río Cuarto. ¿Y cuáles son los plazos que manejan? Bueno, los plazos, digamos que ambiciosos, yo creo, porque esto es bastante, es un trabajo bastante arduo, pero ya hay mucho avance en este tema. Sería para fin de este año, del 2017, poder presentar este código al Consejo Deliberante. ¿Y cuál ha sido la participación de la Universidad de Río Cuarto específicamente? Bueno, nosotros hace mucho que estamos trabajando en la temática de distintos ámbitos y que participamos de todo lo que tiene que ver con el Consejo, pero en muchas otras actividades. Y, bueno, nosotros estamos asesorando en lo relativo a la elaboración del código en cuanto a lo que es la accesibilidad universal, porque ya hemos hecho muchas actividades que tienen que ver con eso dentro de la universidad y, bueno, lo que estamos trabajando en la Comisión de Detención de las Personas con Discapacidad. O sea que, bueno, el aporte es permanente y vamos a participar de esa comisión que va a elaborar el código. O sea que, bueno, vamos a estar muy presentes en esta elaboración, porque creemos que, bueno, que esto es algo que merece la ciudad de Río Cuarto, merecen todas las personas que no tienen acceso y que se ven limitadas permanentemente con las barreras que existen. Y, bueno, nosotros entonces por eso creemos que hay que estar participando. Si uno quiere cambiar las cosas, debe participar activamente. La Comisión de Detención a Personas con Discapacidad fue distinguida por el Consejo Superior, reconocida por el Consejo Superior en el año 2005. ¿Qué se ha hecho en materia de accesibilidad en nuestro campus? Bueno, hay muchas acciones. La universidad ha participado desde ese entonces a hoy en varios proyectos que tienen que ver con la Secretaría de Políticas Universitarias y que, bueno, todo lo que es el área de arquitectura de la universidad está trabajando con lo que sería la accesibilidad universal, o sea que para tener una universidad para todos. Entonces, bueno, se han hecho varias etapas con distintos, con circuitos accesibles, con ascensores, con todas cuestiones que tienen que ver con el acceso en las aulas también. Y, bueno, eso se tiene en cuenta permanentemente y se trabaja en forma permanente. Pero, bueno, nosotros trabajamos también con todo lo que tiene que ver con la accesibilidad académica, con las tutorías, con todo lo que tiene que ver con adecuaciones que se pueden realizar en el aula concretamente y para las distintas personas. Hoy la universidad tiene muchas personas en situación de discapacidad estudiando. ¿Cuántas son las personas que se ven beneficiadas por estas? Son muchas personas. En realidad nosotros tenemos siempre anualmente la cantidad que ingresa y después nosotros a través de una herramienta que se nos ha proporcionado desde la tecnología, digamos, podemos hacer un seguimiento. Nosotros tenemos un seguimiento de cada persona en situación de discapacidad, de todo lo que vea realizando en la universidad, de cuáles son las necesidades que tiene y qué se les está solucionando en cada aspecto. Pero, bueno, realmente en este momento no recuerdo con exactitud, pero tenemos números porque tenemos, digamos, desde el ingreso y el seguimiento que le hacemos a cada persona. Así que, bueno, pero son muchas las personas y yo siempre digo que más allá de los números, no importa la cantidad, sino una sola persona basta para que uno tenga una universidad que sea para todos y que realmente pueda estar transitando sin ninguna barrera en todos los aspectos, no solamente en lo físico, sino en lo académico, que es para lo que se viene a la universidad. Y están organizando también unas jornadas para reconocer justamente a las personas con discapacidad y ver estas situaciones de que creemos entornos accesibles. Exactamente. Nosotros estamos conjuntamente con la municipalidad, estamos trabajando en un ciclo de jornadas que van a tener como temática fundamental la accesibilidad universal en distintos aspectos. Primero va a ser en septiembre, se va a hacer septiembre, octubre y noviembre. En septiembre lo que tiene que ver con accesibilidad comunicacional, que de hecho, bueno, vamos a convocarlos porque nos interesa que la universidad en el aspecto de lo que tiene que ver con todo lo que es el medio para la afuera, pueda estar, digamos, manejando la terminología correcta, pueda ser accesible, tratar de hacerlo accesible para todos. Bueno, va a ser comunicacional y académica en septiembre, en octubre va a ser accesibilidad física y en noviembre va a ser todo lo que es relativo a derechos y todos los aspectos legales. Esto van a haber invitados de toda la República Argentina, de otras universidades, de otros lugares y personas, por supuesto, en situación de discapacidad, que van a realmente ellos con su experiencia también de medios de comunicación, van a venir a transmitir su experiencia y a que, bueno, podamos tener una idea de todo lo que se está haciendo y poder mejorar lo que tenemos, que creo que estamos haciendo mucho, pero falta todavía. Bueno, entonces dejamos abierta la invitación a todos los que quieran participar. Seguro va a ser abierto a todos. Le agradecemos, por supuesto, que haya venido hasta nuestro living, hasta nuestro estudio y obviamente vamos a seguir tratando este tema a raíz también de las jornadas que se van a estar realizando. Muchas gracias por estar acá. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Ahora seguimos con más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.